este vídeo ha sido otra de ustedes gracias a esta pijama de ositos protegiéndome del frío desde la última vez que subí un vídeo o sea un buen rato hola soy micaela y si me acompaña hasta el final del vídeo te prometo que bueno no es prometer es más garantizar te garantizo de que te vas a echar el siguiente examen que te hagas que acaso esperaban una buena noticia o algo bueno pues no a que creyeron es el fin nunca tuvimos una oportunidad era demasiado grande demasiado fuerte y demasiado difícil para nosotros nunca lo esperamos jamás habíamos pensado que tantos morirían ojalá si tan solo hubiera entrenado una semana más un solo mes quizás la historia no acabaría de esa forma si tan solo si tan solo el día anterior no hubiéramos hecho lo que y así mi querido alfred es como logré mi fortuna de cientos de billones de dólares no fue nada complicado y fue muy sencillo pero además eso será tema para otro día señor micael no creo que sea buena idea estar hablando de política en este momento no le importaría prepararse para su gran examen del día de mañana estudiar yo alfred nunca he tenido la necesidad de hacerlo y he llegado a mi imperio de la misma forma entonces no habrá necesidad de hacer nada más por el estilo es más sabes que estoy un poco resumido así que vamos a hacer lo mejor que podíamos hacer alfred y a la mañana siguiente me levanté con el deber de arreglarme listo para salir y llegó el momento la derivada del tercer ángulo sólo repite contra el triángulo pitagórico del tercer ángulo calcular la masa del sol teniendo en cuenta la placa del carro es el fin eje no se nada creo que estoy perdido Quedan 5 minutos Sí, pero... Claro No, lo logré He aquí Derrotado Sin nada más que hacer ¡P***a p***a! Siento a alguien subir las escaleras Seguramente me preguntarán ¿Cómo me fue? Y creo Que este será mi fin Escucho algo de metal O son las chapas de una correa Sea como sea No creo poder volver a vivir Un mañana ¿Cómo te fue? Supongo que ya saben lo que pasará después de esto Si te gustó el video Dale me gusta Con solo llegar a 10 Quizás pueda salir vivo de esta Y hacer otro video Adiós